hola youtube hola si si no se ve tu casa a ver aca esta la regla no importa que se va a buscar dale tenes que ahi esta la regla el dice el puto el dice animal ya se como hace los peizos hijo de puta que hace ah tambien aqui va peizon te odio a ver que tal si lo ah lo tenes que poner asi soy verde ehh sos sos el van soy un erizo gamer ah no no un erizo tenes una coraza dura un armadillo bien un puto amo tenes que ascenderlo con tu cara para hacer directamente la proxima palabra por que rayo ehh no se cambio hijo de puta es por turno no no es por turno hijo sos ehh tenes la vida para poner tormenta de arena un sangre un armadillo otro animal un armadillo para poner tormenta de arena dale dame algo mas inteligente son gordos nadas soy gordo y nado si son pelotudos tambien tiene cara de pingo ehh vivi en el desierto no mentira no mentira vivi en tucumato ehh es gordo y nada y le gusta estar en el agua pero no es un animal acuato y pone tormenta de arena vale eso no me sirve dale pelotudo que pingo es gordo y nada no es tan dificil te quedan 7 6 5 4 3 2 1 un gato un hipopótamo pelotudo que pingo no turno bueno hubiera sido un poco mas especifico hubiera dicho que esta esta he vivido en el desierto 3 3 2 2 dale cambio? no es por turno si cambia dale no no cambio ya pusimos que esta mal lo tenes que hacer para arriba soy un danse pelotudo ahora pusiste gallina ya lo lei ya se entiendo bueno lucha es un paio gallina de guinea pero dale se entiendo no se que es esto que es un cazón enteres tentaculos calamar pulpo calamar listo no se que es eso que es una choba pensaba un pez los chiquititos se le come en isla masca bocada antes de que camaron no el pez que se comia antes de el pez que se comia antes de el pez que se comia la muerto ya se murio ya se murio diosaurio bien sale intuicion que te debo cañada a vos si no se que es una gamusa what the fuck no se cambio siguen gamusa no se cambio se cambio se cambio si pero no se que es nori si si no se que se 11 por que la mayores no lo sabia agame otra vez otra vez no pero vos vos no si tan no se que es no se que es soy el mejor amigo del hombre de descol se supone que yo tengo que ser mejor eh te pareces a cuchara no de ¿Sos un animal que recibe explosiones no quieres? ¿Una...? ¡Ay no sale el nombre! ¿Cómo no me puse allí? ¿Sos un bichito? ¿Entras con sed? ¡Ya sé! ¡Bucarache! ¿Sos lo más peor? ¿Sos? 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 ¿Estás pegando algo más de ti? Es lo mismo que he dicho vos de Islos Marta Bocados ¿El jardín? ¿El jardín? ¿El cuello del camino? ¿El cuello del camino? ¿El cuello? Eh... El rendajo ¿Qué? Pájalo ¿Sos? ¿Te parece el caballo? ¿Qué? ¿Un caballo? ¿Un burro? ¿Qué? ¿Eno? ¿Qué? ¿Cuando las peces te dan besos? ¿Te hace pic? Bambi Tienes la boca muy grande Voy a hecho once pero con tramos Ahora hay que hacer prórfano Saltas, rana, conejo, tenes colmillos, sos anorexico Murciélago, no, tiene el nombre de un vallito de quinto año que era mi tutor Y es anorexico Murciélago, no, 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 no No, 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 no No, 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 yeah, yo te quedo en díxito ahí los segundos No, ahora! Pita es un panda Te pelan cuando tiran la bomba A veces, bien Sos jalado Y si te la hiciste ¿Qué era? Era una mariposa Sos jalado ¿Mi perro? Ahí se va con el perro ¿Eh? ¿No vas a editar los vecinos? No, no, no Sos como un conejo pequeño de india Un conecillo de india Sos un... Un mamífero pez Inteligente Que tiene un espiráculo Supongo que es un delfín Es como una teja, pero mal ¿Un tejón? Si Si, puta boculia Eh... Todo... Un pavo de la gale Pavo real Pavo real Tu pita es demasiado, dale Y eh... Ahorita el mes de marzo Si Pa Un marzo pa Eh... Trae a los bebes Siguenes Sí Si P Forces Que avete ate El pez que de aquella caballa ¿V Vatican? Me too Ehhh... En el zoologico de San Pedro Es un animal de mierda Que se parece una gallina Eh... usem... En pavo ¿sencól? si se quiere, pero no se como se llama eso que tiene muchos colores empieza con F no, no se el nombre Fai 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 Faisan bien eh, vivís en las cuevas Subat muy bien bien Ganso no, no, no era pato iban sogando pato da pita como yo, mira esta al revés bueno no, no, no eh, tenes un caprazón tortuga eh, te paras en la sola pata y te escondes dos la mente eh, sos largo y no tenes pierna no entiendes dale no, no se pasa no, no se pasa ni se siente sin darle sin darle y te ya te pusiste una choba como si tú quieres jajaja 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 eso bien pelotudo jajaja 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 ¿Te empieza con A y termina con qué? ¡Oh! ¿Arenqué? ¿Es todo como una cuchara? Cucaracha